Hola mi amor, tenía que contarte, tu padre me llamó, me dijo que de todo se enteró, me dijo que no Que ya no puedo verte, ni una princesa como tú, merece algo mejor que yo Pero si lo hacemos bien, y disimulamos, nos escondemos y en secreto nos devoramos, si tú y yo lo hacemos bien Y disimulamos, nos escondemos y en secreto nos devoramos, solo hay que hacerlo bien Que piensen que ya juntos no estamos, que en la noche nos devoramos Que piensen que ya no nos buscamos, que en la noche nos escapamos Ella conoce el truco, llego de noche con la capa, un por la ventana me escapa Ella me da un beso y en su trampa me atrapa, la reina de mi vida yo soy su big papa Se me tapa y si mi relación se escapa, cuando se monta en el carro Yo prendo un cigarro, mi mami goza conmigo, con ella fuego nomás Nos calentamos y la camisa le descarro, le beso el cuerpo, vida saliva, le barro Mi bebecita, a vacilar mi vida, sin que se entere su padre, con ella tengo una cita Cuando se hechiza tremenda dinamita, no se lo digas a nadie pa' que se repita Pero si lo hacemos bien, y disimulamos, nos escondemos y en secreto nos devoramos Si tu y yo lo hacemos bien, y disimulamos, nos escondemos y en secreto nos devoramos Solo hay que hacerlo bien Que piensen que ya juntos no estamos, que en la noche nos devoramos Que piensen que ya no nos buscamos, que en la noche nos escapamos Ella sabe el código, el cuerpo exótico, estoy enfermo de amor y tu eres mi antibiótico Estar con mi mami en la cama es algo biónico, mi relación con mi beba es algo ilógico Pero no queremos, ni lo entendemos, nadie lo quiere pero estamos conscientes que podemos La busca y nos perdemos, abrimos una botella y nos entretenemos Tú la sientas y ya vemos Hola mi amor, tenía que contarte, tu padre me llamó Me dijo que de todo se enteró, me dijo que no Que ya no puedo verte, y una princesa como tú Merece algo mejor que yo Pero si lo hacemos bien, y disimulamos Nos escondemos y en secreto nos devoramos Si tu y yo lo hacemos bien Y disimulamos, nos escondemos y en secreto nos devoramos Solo hay que hacerlo bien Y disimulamos y en secreto nos deseamos